¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo un video de si la vida fueran películas. Así que sin más que decir, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! Vaya, Lairo se ve muy linda hoy. Debo de invitarla a salir mañana. Vaya, creo que estoy empezando a sentir algo por... ¿Taichi? No sé qué sea. ¿Tal vez sea amor? Lairo, espera. ¿Ah? ¿Taichi eres tú? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitan? Bueno, yo quería invitarte a salir el día de mañana. No sé si tengas tiempo y si aceptes. ¡Qué linda sorpresa! Gracias por invitarme a salir. ¿Entonces? ¿Aceptas? No te preocupes, yo pasaré por ti el día de mañana. ¿Sí? Me encantaría acompañarte. Muchas gracias. Bueno, mañana nos vemos. Tengo que irme. Adiós, Lairo. Le estoy lista para mi primera cita. ¡Qué emoción! ¡Qué divertido eres! No puedo permitirte que seas todavía como ella. Bueno, ya me voy. Hija, ten mucho cuidado. Dicen que ese lugar es muy peligroso. No andes sola de noche. No te preocupes, mamá. Voy a estar bien. Bueno, me voy. ¡Adiós! Señorita, no debería de estar sola por estos rumbos. Vaya que es un lugar viejo. Probablemente lo que escuché solo lo imaginé. Todo está bien. Tranquila, tranquila. ¿Pero qué es esa cosa? No te acerques. No. No. ¡No! Estoy. Tengo miedo. 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 T ¿Tú quién eres? No se preocupen, he venido a ayudar Créanme, todo terminará muy rápido Por fin, después de tanto tiempo podré volver a usarte pequeña Necesito tu reporte ahora Mi reporte es que los aliens llegaron de repente No sabemos quién los está controlando Pero esto se ve aterrador No voy a permitir que estos aliens se acaben con la humanidad Lucharé hasta morir Pero esto ya es otro nivel Por fin la hora de la comida No puedo esperar para probar los deliciosos platillos Vaya, qué delicioso estuvo Muchas gracias Señorita, la tenemos ya Está aquí Ella está aquí, mi enemiga Pronto vas a ver lo que es perder Es hora de ocupar nuestro increíble vehículo Ay, oh, oh bueno, un error le pasa a cualquiera Es hora de usarlo Mientras más rápido llegues, mucho mejor Pero antes pasaré por un pequeño refrigerio Bueno, ¿qué le voy a ofrecer? Una leche sabor fresa, por favor Por fin llegué a su base Es hora Al fin te encontré Ahora sabrás lo que es perder No me vas a derrotar nunca Toma esto ¡Calla! Está bien Me rindo Hola de nuevo Muchas gracias por llegar hasta aquí Y ver el video Si es que te gustó Te invito a darle like Y suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos luego Adiós ¡SUSCRÍBETE! ¡FPA! Gracias por ver el video.